El Colegio Electoral Nº 1 de la Circuncricción 19 amaneció activo. Los integrantes de la mesa electoral, desde horas tempranas, iniciaron la prueba dinámica previa a las elecciones de diputados al Parlamento Cubano. La prueba dinámica tiene gran importancia ya que con ella conseguimos una mayor preparación, cómo pueden marcar, cuándo o no, cuándo va a estar la boleta llena, cuándo se invalidan, cuándo van a estar certificadas, cuándo la boleta va a ser anulada, cuándo puede ser voto unido, cuándo puede ser voto por alguno de los dos candidatos. El escrutinio, el llenado de los partes, la integración del colegio, la correcta firma, que es en lo que luego hemos tenido deficiencias en el día de las elecciones. De forma similar se realizó la prueba dinámica en el resto de los colegios electorales del municipio granmense de Niquero. En esta ocasión, junto a los integrantes de las mesas electorales, estuvieron los profesores del Centro Universitario Municipal. Nosotros apoyamos la mesa electoral, viendo las necesidades que ellos tenían, como la iluminación, las comunicaciones, el escudo, todos los aseguramientos. Y el día 26 los estaremos acompañando, viendo aquellos compañeros que no han votado, el que está fuera del municipio, los que faltan por votar. Hemos hecho casa a casa, revisando elector a elector, revisando con los presidentes y los coordinadores de los CDR, quién pudo estar fuera de la zona, quién se incorporó y no aparece en el listado. Durante la prueba dinámica se chequearon las comunicaciones, la alimentación, el transporte y todas las condiciones imprescindibles para la realización de los comicios del próximo 26 de marzo, fecha en la cual se elegirán los diputados al Parlamento Cubano. Los pilonenses desarrollaron este domingo la prueba dinámica con vista a las elecciones nacionales, el 26 de marzo venidero, cuando se elegirán los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. El ejercicio de este día contó con primeros y segundos momentos de comprobación práctica en los colegios electorales, donde deben estar creadas todas las condiciones, dígase los locales, la documentación, comunicación, las condiciones relacionadas con el aseguramiento del proceso. En pilón, todos los colegios electorales de cada circunstricción quedaron listos, con los elementos imprescindibles para los comicios el 26 de marzo, reafirmando el voto por todos los diputados al Parlamento Cubano. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.